la vida a un ciudadano, brindándole los primeros auxilios después de que éste sufriera un ataque de asfixia. El hombre se desmayó y causó temor entre los vecinos que transitaban por la provincia de Sarumilla. La joven, que se estaba dirigiendo a realizar sus compras, no dudó en mostrar su profesionalismo y exponiéndose a un posible contagio de la COVID-19, logró reanimar a este ciudadano. La valerosa enfermera ha sido identificada como Priscila Fonseca Romero, quien fue felicitada por las personas alrededor por haber salvado la vida de este hombre. Por supuesto, una gran vocación de servicio y un gran profesionalismo de su país. Noticias internacionales en Estados Unidos en las dos últimas semanas.